Bueno, pues vamos a grabar vídeo reacción al nuevo vídeo de Bizarrap con Nicky Jam Los que me conocéis sabéis que a mí el reggaetón me flipa y Bizarrap es un escándalo ¡Sí señor, vaya pinta! ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Qué dice? ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Va! ¡Uh! ¡Wa! ¡Heavy, chaval! ¡Sí, señor! ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! 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 ni quilla esta vaina se odio dice valentina puerto rico la industria en guapísimo guapísimo la verdad que me voy a poner bastante me voy a poner bastante el temita me ha encantado yo sé que el reggaeton tiene mucho hate pero es que a mí me flipa brú puto tal